Es medio raro esta Varela igual, con los rojos pega puni Que tanto rojo va a pegar, que tanto rojo va a pegar Vamos abajo Una cosa de loco, los rojos que pega ese tipo Ey boludo, ese Varela pega mucho Varela que pese Como estaba pegando ese puni Mira la ultima ronda que lo expectie Todos los tiros que dio, todos, todos, todos fueron rojos, todos Varela me escuchas Eh muestra mi RP porfa Esta es la parte que nos gusta, la del puterío gente Muestra desde la mitad, hacia adelante Desde la mitad Eso es de ahí Siempre chiquibun A ver Eh mira el panel Amigo No, se le buggeó el juego dice Escúchame Venga Lingo, fue que estás viviendo con la puta de su madre Con esa perra y con el puta fracaso Nunca había visto, nunca había visto a alguien que se tembara de porra Con la puta madre Mira el con razón pegatorro se desconocía Con razón sabía donde estábamos siempre Con razón sabía, mano No sé ¿Qué te crees cuando me ruso? ¿Qué te? Desconocido Quemao en directo, mano En directo se quemó Bueno, pensé que yo te había visto No sé Amigos como el Minecraft Pará que ponga la última ronda Que ponga la última ronda La última ronda La última ronda La última ronda No te puedes descarar así Venía tranquila la noche Faltaba esto Che, la última ronda Varela, la última ronda O sea que estamos ¡Ah! Te pico el carter Con razón a mí me metió un trije Mierda Con razón Martín Pi Nos vivían matando Llevaba dos kills Hasta la ronda Y boludo Yo le veía a Martín Pi Siempre en el piso Y digo No, hay un hacker acá A ver qué le decías Estoy jugando Estoy jugando solo con chance Ni siquiera Ni leg Ni Gera Ni hay por pecho Ni Legit No, no dale Si es mal Marica Como vas a ser tan descarado Siempre sabes Donde estoy yo Dale bro Ve, juega en la liga De los hackers A ver que si Ganas una de esas Pero el tío También tiene como Sin nada Ya Es raro que lo bajen a Martín Encima tiene Varela N, eh Boludo Si de Navarra Eh Navarra Mira vos Martín Pirata Mira, mira, mira Mira todo Ahí Mira, mira Ahí me va a matar Me va a matar Me va a matar Amigo Nunca vi esto Es la primera vez Es la primera vez Nascari Que veo esto Pero en serio Nunca lo había visto Me encanta Porque el chavo viene Y transmite sin problema Si amigo Viene así como Renerman Mirá, mirá Me mató Ay, no Descarado Mirá, mirá Todos los tiros Mirá Mirá todos los tiros Muy descarado No, Manu Uy, es un chico No es dinero Tiene que ver Esos hackers de mierda Ey, pero este Este se levantó Con ganas de quemado Mirá Cabeza Nascari Nascari No le contaste Nascari No le contaste Nascari Nos van a pagar Nos van a pagar Nos van a pagar Nos van a pagar El aportado Obvio Tienes que pagar Gargol